¡Ay! 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 Sol't争ere! Sonido y emocionado Y esas son y semimas indices ¡Ay! 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 ¿Mi lomba? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Padrela! Yo sí que te llamaba yo Y escriba que voy Votas en mi dolor Y vamos a perder Respet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!